Estamos junto a Andrés Rosa, Secretario de Seguridad del Municipio, y Pablo Torres, Presidente del Directorio de la firma Grupo Servicio Junín. Están manteniendo en realidad una reunión, Andrés, dándole continuidad al trabajo planificado en lo que tiene que ver con la utilización de los recursos tecnológicos para la prevención del delito. Sabemos que en esto, en esta política que lleva adelante el municipio, la empresa cumple un rol muy importante. Sí, tal cual, son reuniones habituales, en este caso seguimos planificando la continuidad para llegar a las 500 cámaras, que fue lo que ha prometido nuestro Intendente Pablo Petreca, y a eso vamos. Los puntos seguros, las distintas herramientas tecnológicas, y siempre el Grupo Junín, a través también de toda la inversión que hace, es lo que nos permite poder ir extendiéndonos, así que planificar junto a ellos y al equipo también de técnica, a la gente de monitoreo, bueno, como la continuidad de esta política de ampliación de videovigilancia, y como te decía, de los puntos seguros, que también de acá lo que resta del año va a ser, vamos a intensificarlo en las distintas zonas que nosotros entendemos que hay un tránsito de personas importante, y que así lo merita. Así que, bueno, una reunión muy frutífera, donde pudimos obviamente analizar este mapa, y seguramente Pablo podrá aportar algunas cuestiones más de lo tecnológico y de la inversión que el Grupo Junín lleva adelante. Como decía Andrés, es diario, cada 15 o 20 días nos juntamos para ver cuáles son las necesidades del municipio en materia de seguridad, en materia de cámaras, y desarrollar la red en la medida de lo posible hacia esa zona. Lo hacemos tanto con seguridad como en educación, para ver también si enganchamos un corredor seguro o un establecimiento educativo, para que esa inversión no sea nada más que comercial, y apunte también a la necesidad básica del vecino, es decir, seguridad, educación y estas cuestiones. Con lo cual, lo veníamos haciendo desde que asumimos en esta gestión, y bueno, nada, continuamos trabajando, tenemos un objetivo de 500 cámaras y un sueño de muchas más. Con lo cual, esto se va a seguir dando, y es esto, es intentar crecer para que sea valioso, no solamente para el particular que contrata el servicio nuestro, sino que para el vecino en general pueda tener otro servicio más, como el de la seguridad o el de la educación. Esto cuando discutimos que somos unos privados bastante particulares, porque todos los juninenses son dueños de esta empresa, es eso, es ir hacia el lugar que se necesita y cumplir una función social. En esto de la cuestión social, destacaron una vez más que el Grupo Junín, a través de Acerca, le brinda internet a todas las dependencias de las fuerzas de seguridad que hay en la ciudad. Cuando digo a todas, a todas, no solo policiales, sino también bomberos, sinistral, ecológica, bueno, las fuerzas intermedias, es decir que un servicio importante, gratuito, a través de un convenio que se ha podido firmar y que es muy importante para, bueno, esto, la comunicación, así que agradecerte Pablo también, porque esto ha sido propio de esta gestión y se lo valora muchísimo.